Torbellinos de Nayarit Torbellinos de Nayarit Hoy es tu primera vez Hay un paraíso atrás del horizonte Bésame, nada temas Hacia él te llevaré Quiero navegar despacio en el océano ardiente De tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente De tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Eres inexperta y tierna En las cosas del amor Nada importa Yo seré tu profesor No tengas temor chiquilla Yo te amo Siénteme Te doy gracias por brindarme lo mejor Quiero navegar despacio en el océano ardiente De tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Yo soy tu explorador Yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente De tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Gracias José Carlos Para mí es un honor Compartir esta canción tan bonita contigo Estamos a la puritita orden Y puro para adelante Torbellinos Y échale la brava Vean mi gente Puro para adelante ¡Gracias por ver el video!